Te amo, te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Estoy enamorado Este frío está matándome Ya no hay calor Tu partida tan deprisa ha sido lo peor Necesito que me entiendas, baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas para ver el sol Y mi alma se devora Baby, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Estoy enamorado Oh, tú eres para mí Todo para mí Estar junto a ti es lo que me hace sentir Te necesito aquí Amarte aquí Ya no soy feliz No, no, no Y mi alma se devora Baby, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Estoy enamorado Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Hola Oh Yeah Moreno Chamberlain X-Orbit Kingdom of Sound You know Hey We're taking it worldwide I told you In Lili I told you Te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Oh Este frío está matándome Ya no hay calor Tu partida tan deprisa Ha sido lo peor Necesito que me entiendas Baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas Para ver al sol Y mi alma Se devora Baby, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma Anda sola Anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Oh Tú eres para mí Todo para mí Estar junto a mí Estar junto a ti Estar junto a ti Es lo que me hace sentir Te necesito aquí Amarte aquí Ya no soy feliz No, no Y mi alma Se devora Baby, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma Anda sola Sin ti Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más Y ya no puedo más Oh no Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Oh Y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Oh no Y ya no puedo más No aguanto más Así ya no puedo más Te amo, te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Este frío está matándome Ya no hay calor Tu partida tan deprisa Ha sido lo peor Necesito que me entiendas Baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas Para ver al sol Y mi alma Se devora Baby, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma Anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Oh, tú eres para mí Oh, tú eres para mí Todo para mí Estar junto a ti Es lo que me hace sentir Te necesito aquí Amarte aquí Ya no soy feliz No, no Y mi alma Y mi alma Se devora Baby, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma Anda sola Sin ti no sé cómo vivir Sin ti no sé cómo vivir Moreno, no Moreno, chémbele Oh, y ya no puedo más Oh, y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Oh, no Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Oh, y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Oh, no Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Oh, oh Yeah Moreno, chémbele X-Orbit Kingdom of Sound You know Hey We're taking it worldwide I told you Illy, illy, illy Bye, bye Te amo Te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Oh Te amo Porque te amo Estoy enamorado Oh Este frío Este frío está matándome Ya no hay calor Tu partida tan deprisa Ha sido lo peor Necesito que me entiendas Baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas Para ver el sol Y mi alma Se devora Ve, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma Anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo Porque te amo